Caña dulce, pamoné, cuando tenga mi casita Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita Que pa' mí tendrá que ser Cuando apunte el veroní Y yo viva con mi nena No tendré ninguna pena, no tendré ninguna pena Y seré siempre feliz Tendré entonces mi casita Y una milba y una milba y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya la diva Con mi Dios y mi morena Caña dulce y buen amor Esta vida noble y buena Esta vida noble y buena Pasaré sin un rencor Tendré entonces mi casita Y una milba y una milba y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya la diva Tendré entonces mi casita Tendré entonces mi casita Y una milba y una milba y una milba y buenos jueces Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya la diva Que no envidian, que no envidian ya la diva B mundo envidian ya la diva Ya nocend! Que no envidian ya la diva Tendré entonces mi casita